¿Cómo es nuestra nueva casa? Está en medio del campo y tiene mucho sitio para jugar. ¿Qué te parece? Basada en hechos reales. Ya no quiero vivir aquí. Veo cosas. ¿Has tenido otra pesadilla? Sigue aquí, mamá. Viene a por mí. ¡Papá! ¡Se han llevado a Heidi! ¡Kaii! ¡Papá, corre! Os dije que aquí pasaba algo malo. Exorcismo en Georgia. Desearás que solo sea una pesadilla. Estreno el 14 de agosto.